Un paraíso tropical Cantar de palmas, puerto real Atardecer de colores, pajamita de amores Y la carmelita, tan bonita Ciudad del Carmen con chayzal Tu playa norte y el guaná Héroes de las redes Y de miel tus mujeres Isla feliz del sur Eres tú Y de miel tus mujeres Ya me despido de tu sol Isla que incitas al amor Cuando me encuentre lejos Gozaré tu recuerdo Isla feliz del sur Eres tú Y de miel tu